Mi amor, a todo el mundo nos ha afectado el transporte. La tercera edad, los que no son de tercera edad, yo me he montado en eso y mi hijo me ha regañado. ¿Pero qué voy a hacer si ellos no se le paran a nadie? ¿Los peluches le faltan los respetos a la gente? No puede ser. Una señora se cayó de un autobús por allá por la Guaira y se mató. Estamos cansados. Uno no llega al trabajo, uno no llega temprano a su casa. Esta lucha está fallada en pujones. No puede ser. Sueldo no nos alcanza para pagar 5 mil bolívares. Mi amor, no se sabe que todo está caro. No van a decir que el aceite, que los cauchos, que el tornillo. Eso no es todos los días. Porque mi además...